Y en otras noticias les contamos que en Honduras las próximas horas se esperan condiciones de lluvias y chubascos de moderados a fuertes para diversas regiones, sobre todo el sur, occidente y el sur. Esto debido al transporte de humedad del océano pacífico y por la influencia del huracán Michael. Además otras regiones también presentarán lluvias leves aisladas. Tenemos todavía influencia de lo que es el huracán Michael, todavía transportando humedad del pacífico hacia el territorio nacional. Así que deben tener mucho cuidado con las lluvias, especialmente los departamentos de Tocotepec, Lempira e Intibucá, donde son los acumulados más altos de todo el territorio nacional y posiblemente acá actividad eléctrica. Luego los montos Parabá y Choluteca ya bajan para el día de hoy, no esperamos montos tan altos como hemos tenido los últimos días. Y el resto del territorio nacional, pues lo único que nos queda es lluvia leve, aislada, con acumulados bastante bajos. En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, estaríamos esperando máximas alrededor de los 32 grados para la zona insular, la zona caribe, el Valle de Sula, hacia el occidente del país entre 26 y 28 grados. Aquí en la parte central, especialmente sobre Tocigalpa, alrededor de los 27 grados centígrados, el resto de la parte central hasta los 29 o 30 grados centígrados. La región sur, con una temperatura máxima entre 29 y 30 grados, hacia el oriente del país, una temperatura máxima hasta de 30 grados centígrados. Oleaje bastante normal, de 1 a 3 pies en el Caribe, de 3 a 5 pies, con máximos de 6 en la parte del Golfo de Fonseca. Copeco mantiene vigente la alerta roja en los departamentos de Francisco Mora Sancho, Luteca y Valle, y la alerta verde en Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, debido a los niveles de los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca. Además, a que los suelos están muy saturados y aún se mantienen pronósticos de lluvias y chubascos desmoderados a fuertes en el sur, centro y sur occidente. En el Salvador se mantiene la situación de temporal sobre el territorio salvadoreño, con énfasis en la zona costera y la cadena volcánica del centro y occidente de ese país. Y continúa lloviendo en la zona occidental y central de nuestro territorio. En la medida que Michael siga moviéndose sobre el Golfo de México, todo el arrastre de humedad se va a ir desplazando hacia el oeste, y sobre el Salvador se irán debilitando las condiciones que actualmente se tienen. No así para el sector costero, que todavía se va a mantener muy húmedo, ahí se van a dar núcleos de lluvias y tormentas, incluso para esta noche y el día de mañana. Así es que se mantiene la precaución en ese sector. Y infórmese de las recomendaciones que está dando Protección Civil, cómo estamos con las alertas, ya que aunque las condiciones mejoren, acuérdense que continúa el anegamiento del agua, los deslizamientos también y todo aquello que ha quedado frágil y que pueda derrumbarse o pueda caer. Ante eso todavía no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de precauciones para evitar cualquier percance. En El Salvador continúa el ingreso de nubosidad desde el suroeste, principalmente en la zona occidental, la cual mantiene lluvias débiles a moderadas en la zona costera occidental y central, con algunas lluvias débiles y también en la zona paracentral. El presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, anunció la suspensión de clases a nivel nacional para el sector educativo, público y privado, ante la situación lluviosa que afecta al país. La medida entrará en vigencia o entró en vigencia desde el mediodía de este lunes y se mantiene hasta el 10 de octubre. Esto lo dijo el Ministerio de Educación. La medida de seguridad se suma también a tres universidades, la Universidad Nacional de El Salvador, la Universidad Pedagógica y la Universidad Tecnológica de El Salvador. En Guatemala, las lluvias asociadas a un sistema de baja presión localizado sobre el Océano Pacífico y a los efectos indirectos del huracán Michael sobre el Atlántico generaron una serie de incidentes durante las últimas 24 horas en esa nación. La coordinadora de reducción de desastres con red en Taxisco, en Santa Rosa, luego de verificar los daños registrados, tomó la decisión de decretar alerta amarilla en Taxisco. También están priorizando la atención a la población con asistencia humanitaria y evaluaciones a la salud de las personas. Se realizan evaluaciones por parte de la Conred de Taxisco en las comunidades Madrevieja, El Garitón, La Candelaria, Cintular, Paso Hondo y Los Cerritos. También se verifica la atención de 25 personas que decidieron albergarse en el Instituto Básico por Cooperativa de la Avellana que están recibiendo atención.